Cuando Fricks contra Nonshim, última bala, última oportunidad para Nonshim. Deben ganar si quieren seguir teniendo opciones de estar en playoff, opciones realistas. Para eso hay que ganar en el día de hoy. Hay que ganarle a Quantum Fricks, que es el que a día de hoy cierra, es sexto, y es el que cierra la entrada a los playoff, es el portero de la discoteca. Nonshim quiere entrar, pero... Me viene con el fachaleco y unas bambas Nike, que ni siquiera son Nike, verás tú. Verás tú si me van a dejar entrar o no me van a dejar entrar. De momento se van a quedar con el Varus, first pick. Lucian está baneado y eso nos pone contentos. Derry y Nocturne, en el otro lado para Nonshim. Me gusta que Jiu esté en un pick que digas, si tiene el día bueno, igual se hace uno para nueve. Me gusta, me gusta, porque no ha pasado tanto esa temporada, por desgracia para él, no ha pasado tanto. Van a piquear Maokai y Azir, o sea que vas a jugar un poquito con la ventaja de Rango. Me parece correcto, me parece correcto, me gusta bastante de hecho. Me parece correcto y me gusta bastante. Vamos a ver, uh, Taliyah, vas a jugar con las globales. Eso nunca acaba de ser, nunca acaba de ser lo más fácil del mundo, eh. Eso nunca, nunca, nunca acaba de ser lo más fácil del mundo, así que muchísimo, muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado a la hora de montar ese tipo de composiciones que luego se te giran en contra. Pero bueno, tienes Nocturne y tienes Taliyah, así que tienes una buena posición para diviar. El tema es, necesitas meter o un support que sea bueno diviando, o, por el contrario, un top laner que sea bueno diviando. Para así, en la medida de lo posible, intentar aprovechar las rotaciones, ¿no? Que puedes hacer con la Taliyah y con el Nocturne para conseguir ventaja de números rápido en alguna parte del mapa. Para eso necesitas que las otras partes del mapa, que no son midlane, tengan herramientas para recibir ese tipo de ganqueo, ese tipo de ayuda. Quitando Renata y Nautilus. En el otro lado, quitando Alistar. Cuidadito con el hecho de que el cazante siga por ahí paseando, eh. Porque es un buen pick para Quantum Freaks. Un poquito más de... O sea, un señor que es muy difícil de diviar. Un señor que es muy tanque. Que está cómodo en la mayoría de matchups. Mira, lo han quitado. Lo han quitado, pero yo no creo que le cuadrase mucho, eh. Para la compu a Nonshim. Creo que igual lo podrían haber dejado pasar. Bueno, van a piquear el Rakan, ¿vale? El Rakan puede ayudar a diviar. Puede estar decente. No es increíble, pero puede estar decente. Y van a esperar al conterpique a top, lo cual es lógico. Me ha extrañado porque... Yo creo que no hubiesen piqueado a cazante. Y si hubiesen piqueado a cazante, a ti tampoco te hubiesen molestado tanto, yo creo. Bueno, de momento parece que van a blind piquear a Atrox en la top lane. Ya, es importante que aprovechen bien, eh. Es muy importante que aprovechen bien el counterpique. Muy, muy importante. Para Nonshim que saque un buen counterpique ahí al Atrox. Parece que va a ser Atrox y Lee Sin. Parece que el Maokai igual se va a la posición de support. O parece que igual no. 100% seguro, ¿no? Se va a ir a la posición de support. Enseñando a la Sejuani. Enseñando al Lee Sin Kuz. Va a ser una Sejuani mala con Avaricia. Ahí está. Vale, me gusta, eh. Me gusta la idea, eh. Me gusta la idea. Aunque yo me hubiese quedado con el cazante en vez de banearlo. Pero me gusta la idea. Uh, no me gusta eso, eh. Vas a jugar realmente alrededor de la... Alrededor de la Zeri. Bueno, pues todos los balones a la Zeri que invente, ¿no? Jugar el 3x3 de medio para trasladar toda la ventaja a la Zeri. Intentar poner a la Zeri por delante. Intentar dejar a Álvaro por detrás. Bueno. Pues balones a Jiwi que invente. Balones al genio de Jiwi. Al genio de Jiwi que invente lo que sepa. Si tiene algunas bajo la manga, hoy es el día de sacarlo. Si tiene alguna cosita que digas. A ver si puede ser que es total no sé qué. Es el momento de sacarlo y de mostrar. Que realmente sabes lo que haces. Que realmente puedes ganar en el día de hoy. A vida o muerte. A vida o muerte para el equipo de... Para el equipo de Nonship. Quantum Freak que sabe que si gana hoy. Buf. Asegura gran parte de los playoff. Porque Fear X ha perdido. Evidentemente tenía una semana difícil. Ha perdido las dos series de esta semana. Sigue con tres victorias solo. Tres victorias, nueve derrotas. En caso de ganar en el día de hoy. Quantum Freak se pondría con seis. Se quedaría tres victorias. A falta de tres semanas. Es decir que faltarían seis partidos. Tres victorias de ventaja. Es muchísimo. Teniendo en cuenta que los equipos de la parte baja. No ganan mucho. Tres victorias. Es muchísimo para esos equipos. Bueno. El mismo Fear X lleva doce partidos. Ha ganado tres. Tendría que ganar al menos tres de los siguientes seis. Ganarlos bien. Bueno. Sería difícil. Y que bueno. Que lógicamente Quantum Freak lo perdiese absolutamente todo. Perdiese los seis que jugase. Imagínate. Esa sería la situación más fácil para Fear X. Y aún así. Parece una situación cómoda. Y que no molesta mucho. ¿No? Para. Para Quantum Freaks. Así que. Ganar hoy sería muy importante. Ganar hoy sería de vital importancia. U. El tigre de Ludir bailando. Moverse tigre pelotudo. Vamos a ver qué tal. El tema de la tardía y el nocturne. Si lo ejecuta bien Nonshim. Si lo ejecutan bien. Hay chance. ¿No? Puedes diviar bot. Empieza. La Ferry. Empieza por delante. El Varus no empieza bien. Son Varus de letalite. Además. Se queda por detrás. Pierde un poco. El sentido. Su power spike. Sabes que en top. Además. El Ludir va a seguir ganando Prío todo el rato. Aunque lo maten. Aunque vayan arriba. Lo maten. Tal. No sé qué. No te preocupa. Va a seguir haciendo su trabajo. De todas maneras. Así que ya veremos. Si lo consiguen o no lo consiguen. De momento. Tienes que intentar jugar con la presión de línea. En bot no deberías tenerla. En medio y en top. Sí deberías tenerla. Ahí. Buen combito. Por parte de Peter. Quitando bastante vida. Estaba el Maokai adelantándose. Para darle sí o sí la opción a Alvaros de pushear. Habían tradeado contra la Zeri. La Zeri había recibido bastante daño. Alvaros que ha conseguido pushear. Eso sí. Buenas noticias de momento. Tiene que ir con cuidado Alvaros. Porque van a ir a por él. 100%. Esta compo está muy montada para ir a por él. Está claramente montada así. Con lo cual. Tiene que ir con bastante. Bastante cuidado. Vamos a ver lo que hace Kuz. Que de momento está. Totalmente descubierto. Lo están viendo perfectamente. Con el guardecillo clásico ya. De picuchillos. Que lo pone literalmente todo el mundo. Lo están empezando a poner hasta las solo que us de platino. Imagínate cómo está el patio. Van a acumular bastante UEF. Pero es nivel 2. La Bolden de Nonshim. Si fuera nivel 1 estarías jodido de cojones. Pero eres nivel 2. Bueno. Ni tan mal. Vas a conseguir. Vas a perder algún minion bajo torre. Pero no parece que te vaya a diviar absolutamente nadie. De hecho cuidado. Que buscaban el combo sobre el Rakan. Perdón. Sobre Alvaros. Alvaros que intentaba tradear un poquito. Dejar al Alvaros que tenga que gastar potis. Que se quede en una posición un poquito más difícil. Vulnerable de cara a Lolin. Y a partir de ahí ya vamos viendo. Ahí está. Limpiando. De nuevo rebotando la Wave. Aún así no parece que esté tocando demasiado torre la talilla. Que ha pusheado medio. Y se está vaqueando ya. Ahí lo tenemos. Teleport instantáneamente. Lagrimita y a cargar. Lagrimita y de pan a cargar. Evidentemente el Nocturne. Que no quiere saber nada de ningún ganqueo. Hasta que tenga nivel 6. Va a buscar el cangrejito. Se va a hacer full clear de manual. Lo mismo para Kuz. La Sejuani más de lo mismo. Va a hacer también un full clear clásico y de manual. Ojo que ahora la talilla le ha pegado bastante la CIR. Le podría meter en un problema. El Nocturne que había acabado el cangrejo. Y ha visto que la talilla le estaba poniendo a la CIR hasta arriba. Así que ha dicho. Bueno paso por aquí. Le gastamos el flash. Ahí está. Se va a acabar baqueando. Kuz que ya se ha baqueado. Buscando ya abrir por la parte de abajo del mapa. Buenas noticias ahora. Porque el haberle gastado el flash a la CIR hace que sea menos peligroso. En cuanto suba al 6. Que podría ser el problema. Hay que intentar empujar aquí al Rakan. Igual se me tiene un problema. Ignite. Ayandil. 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 Que te vas a morir. Vas a tener que flashear. ¡Ay! El flash es una castaña. Has intentado aguantar el flash hasta el final. Y el resultado amigo. Es que el flash es una mierda como un castillo. Vas a acabar muriéndote. De primera sangre para el equipo de Nonshim. Se ha tirado en plancha amigo. Liada monumental. Has dicho espérate que igual lo aguanto. Espérate que igual no lo necesito. Espérate que igual no me muero. Y al final has acabado flasheando. Para morirte igual. Te ha flasheado la CIR detrás. Y te ha acabado matando. Si hubiese flasheado de primeras. Yo creo que se salvaba. Pero bueno. De primeras quiero decir. Si hubiese. Bueno. 100 por. Bueno. Espérate. El Udyr. Que es un campeón asqueroso. Es un campeón terrible. Le acaba de partir la cabeza al Atrox. El Atrox que va a tener que. Va a tener que baquearse. Tiene el teleport. Así que no es tan grave. Pero ha tenido que acabar gastando el flash. Madre de Dios. El Udyr. Que ha pillado la chancla de tu madre. Y ha empezado a darte la cara. Una y otra. Y otra vez. Al final has flasheado ya de pánico. Por favor. Deje de pegarme. Vamos a ver la repetición de lo que ha pasado en Bot. Si flasheas aquí te salvas. Evidentemente. Luego la Q no es buena. Porque apartas al Rakan hacia el otro lado. Ya. Flasheas cuando ves el flash de la Zeri. Te comes el Execute. Cabezón. Cuidadito. Que se tiraba hacia adelante. Bulldog. Quería tradear con la talía. Ojo. El posicionamiento. De llama cuelga. Que ha sido bastante bueno. El posicionamiento de llama cuelga. Que ha sido bastante. Bastante rico. Bastante bueno. Mientras se quiere mover ya. Hacia la zona del dragón. Cuando Fricks. Quiere contestarlo. Parece que quería contestarlo. Longsheep. El problema que tienen es que llama cuelga. Va. Va sin maná prácticamente. Va con muy poquito maná. Contestar ese tipo de cosas puede parecer. Bastante complicado. Kuz que se quede de quedar con el cangrejo. Corre. 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 Silvi. Corre. Hártelo. 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 Ahí va a ser 50-50. Bueno. Se lo va a acabar quedando Silvi. Quieren ir a por la Sejuani. Se tira con toda la talía. Le van a intentar meter el combo. Ultimate de la Zir. Que es bueno. Va a acabar llevándose la kill. La Sejuani que se muere. Cae en manos del Nocturne. El Udyr que se está pegando contra dos personas. Se va a morir me parece. Le siguen persiguiendo. El Udyr corre que corre. Corre que corre. Te meten el stun. Te tanqueas con el escudo. Corre que corre. Corre que corre. Se va a acabar escapando. Porque el Udyr es así amigo. El Udyr es un campeón maravilloso. El all-in sobre la Sejuani. Que igual no era el mejor target. Y ahora quieren ir a por el Rakan. Paliza criminal. El Rakan. Que parece que conseguía salir. No. O si. Si se va a salvar. Parecía que le iba a matar el Ignite. Pero la Potti. Ha permitido que se tanquease. Dos tics en vez de uno. El Rakan que tiene que flashear. Pero se va a acabar salvando. Buen engage por parte de Andil. Ahora aprovechando. Que Bull había subido al 6. Y tenía el ultimate. Y han intentado pegar una paliza criminal al Rakan. El Rakan que ha tenido que gastar su flash. Pero al menos no ha muerto. Vamos a ver la repetición. Te lo quedas. Nivel 6. Pero ves. Aquí te tiras a por la Sejuani. Podrías haberte tirado perfectamente a por el Atrox. La Sejuani tarda en morir. Si la acabas matando. Pero. ¿A qué precio no amigo? Fíjate. Mira lo que corre. Y eso que le ha pegado a la tercera Q. Pero. Mira lo que corre. Mira lo que corre tu padre. Limpiando ahora. Diendien en la parte superior. Muy tranquilo de momento. Está tranquilo. Está afable. Sabe que su equipo de momento. Va bastante decente. Kill para el Nocturne. Kill para la Zeri. Es lo que quieres. Encima la primera sangre para la Zeri. Sin tenerla que haber gankeado ni nada. Son grandes noticias para Nonshin. Estuna quiere el Udyr. Le empieza a pegar al Atrox. El Atrox que empieza a pegar Q. Se revuelve. Está llegando la Sejuani. Le pega en la cabeza al Udyr. El Udyr que ya había gastado. Para quitarse el CC. Liada. Por parte de Diendien. Que va a acabar cayendo. En manos del Atrox. Cuidito que el Atrox ahora se ha puesto 2-0. Entre la kill que ha pillado en el 3-3. Y esta kill. Se pone de repente 2-0. Te la puede liar Dudu perfectamente. Te la puede liar Dudu perfectamente mi pana. Bueno mal jugado. Ahí por parte de Diendien. Que tenía varias maneras de escapar. Bueno pues no ha usado ninguna. Ha usado el botón de. Prefiero morirme. Por aguantar eh. Otro que por aguantar. Si en cuanto ves la Sejuani. Tiras el Ghost. Es difícil para la Sejuani. Pegarte la ulti. Cuando tú. Eres un campeón ya. Que se mueve muy rápido de por sí. Que encima va con el Ghost. Es muy difícil que la Sejuani. Te acierte la ultimate. Si tú vas con un Udyr con Ghost. Pero te arriesgas a tal no se que. A ver si lo puedo esquivar no se que. Y cuando quieres. Ver que no lo esquivas. Y ya es tarde. Te la comes con la cara. Cuidado. Paliza que le va a caer. Paliza que les va a caer en bot. De momento la serie he conseguido rebotar la oleada. Así que bastante bien. Ya la serie sigue siendo. Claramente la win condition. Ya ahora el Udyr puede pushear a cambio de vida. Pero sufre un poquito más. Sufre un poquito más al recibir esos. Esas dos kills en el Atrox. Quedaba bastante fresco. Y es como la win condition por parte de Quantum Freaks. Vamos a ver si Dudu puede acabar carrileando esto. Limpiando los Kevins de momento. Podrían ser. No van a ser. Van a ser 6 Kevins para Nongshim. Veremos si le pueden dar algún tipo de utilidad. Ya sabemos. Hemos visto muchas veces perder a los 6 Kevins. Ojo. Ultimate del Nocturne. Quieren ir a por el Atrox ahora. Que saben que es el que está fuertito. El que está potente. Del otro equipo. La serie que se tira. Se quiere tirar el Rakan. Le van a meter el combo. Le quieren dar gratis. El shutdown a la serie. Son grandes noticias. Buen dinero para Jibu. Cambio de líneas. Que va a ser muy útil para el equipo de Nongshim. Ahí está. Jibu que se acaba llevando un dineral tremendo. Buen dinero. El que se acaba de llevar. Una plaquita de gratis en solitario. Buen cambio de líneas. Buen cambio de líneas. Encima fíjate. Ahora con los Kevins. Más el demolish del Rakan. Le vas a pegar otra plaquita. Va a intentar defender el Atrox con el Teleport. Bueno. La serie te pilla otra. Buen dinero. Buen dinero. Buen cambio de líneas. No pueden forzar tampoco. Si Ludir lo hace bien. No pueden forzar sobre él. En la parte inferior. Además van a volver a meter el cambio de líneas ahora. Y ya va por detrás otra vez. Quantum Freak. Si vemos aquí. Como iban directamente a por Dudu. Le deja muy tocado. Se tira a hacer. Y dice. Vale. Con el Rakan me tiro. Con Vito. Tanqueo. Me salgo. Y sin ningún problema. Papá. Sin absolutamente ningún problema. Ya. Siguen igualados en cuanto a oro se refiere. Pero la pregunta es. ¿Dónde está el oro? ¿Quién tiene el oro? Pues evidentemente. Casi todo el oro de Nonsim lo tiene la Zeri. Que es. Sin ninguna duda. La que querías que tuviese el oro de primeras. Ojo el Rakan. Que se va moviendo con el Demolish. En diferentes torres. Y mira. Te va haciendo boquete. Te va haciendo boquete. Lo tonto. Lo tonto. Parecía que no. No sueles ver los Rakan con Demolish. Más teniendo en cuenta que es una línea. Que a priori deberías ceder. Deberías ceder el push. Y le está sacando. Le está sacando realmente bastante partido. Al Demolish. Moviéndose arriba. Abajo. Tal. Lo está haciendo bastante rico. Bastante bien. La Zeri que quiere aprovechar para pegarle a la torre de nuevo. Viendo que el Nocturne estaba para apoyar un posible Diveo. Se adelanta. A un Basiquín. A un Basiquín. En la siguiente wave. Que sí que debería ser capaz de tirar esa plaquita. Sería un poquito más de dinero aún para la Zeri. Aprovechando ahora bastante bien los Kevins. Nonshim. Sacándole rendimiento a los Kevins ahora a Nonshim. Se puede quedar contento. De momento. La Zeri que parece que se va a baquear. Una lástima. Ha intentado forzar sí o sí sobre la plaquita. Al final la plaquita que no va a caer. Pero no pinta mal. No pinta mal para Nonshim. Peter que está intentando limpiar un poquito la visión. Pero estaba llegando ya el Maokai para defender esa posición. El Heraldo que ya ha salido. El Dragón que sale en menos de un minuto. Podría caer a Alma Tocha. Perfectamente. No ha salido de momento Dragón Infernal ni Dragón Hexec. La Talía que ya se ha movido hacia el carril superior. Ha mandado a la Zeri a medio. Lógicamente intentando asegurar Prío de medio la rotación de Ludir. Que podría ser suficiente para ganar la posición en el Heraldo. Intentando limpiar al menos la entrada de la parte de arriba al Quantum Freaks. Para ver si pueden quedarse ellos también con ese Heraldo. Y es que ese Heraldo es importante ahora. Porque ese Heraldo, amigo, si se lo queda... Bueno... Si se lo queda a Quantum Freaks quizá no. Porque la torreta está muy limpia la de la Talía. Pero la torreta de medio de Quantum Freaks está bastante tocada. Está casi casi mitad de la vida. Con lo cual, si se lleva el Heraldo Nonshim, te abren torreta de medio. Van a tener control de mapa. Se le pone la partida bastante de cara. Para poder hacer esas rotaciones que hablábamos antes. Con la Talía, con el Nocturne. Intentando colapsar sobre otros lados. Intentando darle un poquito más de dinero a la Zeri. Se mueve hacia la zona del Dragón. El equipo de Quantum Freaks parece que no tiene ni la más mínima intención de pelear con Longshim. Que han abierto... Bueno, espérate. Quizás sí. No, evidentemente. Ya vas muy tarde si quieres pelear ese Dragón. Intentan ir a por el Rakan Ultimate del Nocturne. Vamos a ver si hay pelea. Ojo que podría haber la buen combo del Rakan. Podrían matar a la Zeri. En el otro del Nocturne que se está limpiando a Alvaro. Alvaro es que no le ayuda a nadie. Tiene que flashear e irse debajo de la torre. Pero el Atros, cuidado, que está solo pegando a todo el mundo. Y se los está limpiando de momento. Uno por uno finalmente. Se muere la Zeri. Se muere también el Azir. Parecía buena por parte de Longshim. Pero no han contado con el Atrox en medio de todo el barullo. En medio de toda la pelea. Pegando gratis a diestro y siniestro. El Atrox que acaba de salvar ahora una pelea que podría haber sido muy positiva para Longshim. Es que por cuanto ha metido el Reset en Longshim. Ya estaba claro que ibas a ceder el Dragón o eso. O que querías ir a por el Heraldo. Querías tradear por el Heraldo. Pero no, al final te has acabado metiendo en la pelea. Ahí lo vemos. El Nocturne se va a tirar. El combo del Raka en sobreespalda. Y aquí lo vemos. Jiwoo casi mata al Maokai. Y se come al Atrox por el otro lado. Ya ha sido greedy. Ha sido greedy. Si ahí hubiese dejado al Maokai tranquilo y se hubiese centrado en matar en la parte de la frontlane que estaba la Ziri y la Sejuani. Ahí podría haber reventado. Ahí podría haber conseguido doble kill rápida. Salvas luego el Nocturne por el otro lado que obliga igualmente a flashear al Varus. Hubieses tenido una buena oportunidad. Definitivamente hubieses tenido una buena oportunidad. Bueno, pues ahora Jiwoo se ha muerto. Cuidado. Y encima ha usado el Flash y el Cleanse. Y no ha conseguido escapar ni del Atrox ni matar al Maokai. Viene el Heraldo. Cabezazo en ese carril central. No me parecía mal. Tradear simplemente el dragón por el Heraldo. A ti el Heraldo te daba torreta de medio y hemos dicho que es muy importante. Para esas combinaciones que es muy de crear ventaja de números y tal. Tener ventaja de mapa para moverte primero te da igual 10-15 segundos gratis donde el equipo contrario no puede contestar. Y eso siempre te da mucha ventaja a la hora de proponer ese tipo de jugadas. Bueno, no va a ser el caso. El Heraldo que va a ir hacia la Millen por parte de Quantum Freaks no va a tirar la torre. Evidentemente estaba full de vida esa torre. Pero se tiene que conformar con eso. Error ahora yo creo de Nonshime. Cuidadito arriba que se siguen tradeando con el Atrox. Quieren ir a por él otra vez. Quieren ir a por él otra vez. Cuidadito ya. Se viene un diveo criminal. ¡Ay! ¡Juega! ¡Juega safe Atrox! ¡Juega safe amigo! ¡Juega safe! ¡Ay! Pues no. Pues no jugaron safe. No jugaron safe. Le liberaron entre cuatro personas. Paliza criminal. La que le acaba cayendo. Instantáneamente Teleport de Ludir a la parte superior para limpiar la Wave. En medio de la talilla que ha defendido. Ahí está. Se van a conformar con eso. La talilla que estaba esperando ahí a la Cid. Ha rotado la talilla para defender medio. Que es muy importante. La Ceri que había rotado abajo. Cuidadito que ahora viene la talilla. Quieren ir a por el Varus. El Varus no tiene fly. Recordémoslo. Tampoco tiene cleanse. Tira la ultimate. Le quiere pegar a la Ceri. La Ceri que le quiere perseguir. El Rakan que no llega tampoco. Se va a quedar todo en prácticamente nada. Ya. Estaba bastante muerto yo creo el Varus ahí. Si lo ejecutan bien. No ha sido una buena ejecución por parte de la talilla especialmente. Pero si lo ejecutaban bien. Yo creo que era un buen intento. Yo creo que el Varus estaba muerto. No tenía flash. El muro de la talilla te jode durísimo. Yo creo que estaba bastante bastante muerto. Yo diría que la talilla se ha bajado muy pronto de la ulti. Vamos a ver aquí como el Udig dice. Bueno tradeo. Sé que el tradeo lo pierdo. Pero simplemente quiero que pierdas vida y pushear. Para que luego acabe pasando. Pues fíjate esto ¿no? Que es una paliza histórica y criminal. Una paliza contundente histórica y criminal. Me gustaría ver lo que ha pasado en la Midlane. Porque sigo pensando que igual la talilla se ha bajado muy muy pronto. Si se hubiese quedado en el otro lado lo hubiese encerrado más o menos. Aún fallando el pedrusco. Creo que lo hubieseis matado de todas maneras. Bueno mucho cuidadito. Porque aún así sigue siendo buenas noticias para Nonshim. La partida que está muy igualada. El Atrox que tiene gran parte del dinero de Quantum Freaks. Gran parte del dinero de Nonshim que lo tiene la serie. Así que es un Jiwoo contra Dudu. Por ver quién puede carrilear más duro las teamfights. Ahí está. Ya me cuelga pusheando en el carril superior. El nocturne que se mueve. Tiene que spamear. Las ultis un poquito más el nocturne. Tiene que buscar un poquito más de jugada. Sobre todo ir a por el Varus. Si es que el Varus no tiene muchas maneras de defenderse de ese tipo de colapsos. Con la ultimate de la talilla. La ultimate del nocturne. Lo hemos visto antes. Solo le ha caído el nocturne encima. Y ha tenido que acabar flasheando debajo de la torre a través del muro. Y aún así ha acabado flasheando a uno de vida. Bueno. Cuidadito. Que se viene. Ahí está. Dragón tecnoquímico. El alma que va a ser tecnoquímica. Parece que los dos equipos lo quieren pelear. Han visto al Atrox. Han visto al Atrox. El Udyr que va a meter pecho para tanquearse la ultimate del Maokai. Sale rápido. Cuidado la paliza. El Rakan que quiere entrar. Quiere meter el combo. No es demasiado bueno. Podrían matar al Maokai. Pero el Maokai no sé si es el mejor focus para acabar haciendo. Van a pillar a Yiwu. Cuidado que la pelea es favorable para Quantum Freaks. Tiene que acabar flasheando también la talilla. Porque la Sejuani había esquivado el Pedrusco. Con la embestida. Liada. Monumental. Te tiras a por el Maokai. No me parece que el Maokai sea el mejor target para acabar gastando las ultimates. Dejas bastante vendida a la Zeri. Que estaba posicionada bastante raro. Vamos a ver la repetición. Aquí ven al Atrox. Quieren salir de ahí para colapsar la talilla. Aún estaba en top. Y fijaos aquí. Tiras la ultimate. Vamos a verlo repetido. El Rakan intenta entrar básicamente para salvar al Atrox. Pero vemos como la Zeri también se tira por el Maokai. Y luego fíjate. El flash que es bastante malo ya en ese punto. Debería haber sido más enfocado hacia arriba. Donde estaba el Rakan para intentar ayudarte. Ya. El posicionamiento de Yiwu no está siendo muy bueno. Eso sumado a que el Focus pues evidentemente ha sido malo también. Al final ha acabado siendo... Eso sí. Si no me equivoco ha acabado siendo un 1x1. Si no me equivoco. Pero claro. Se te muere la Zeri. En el otro lado se muere el Maokai. Que le da un kill al Nocturne. Esa es la torreta de medio. Mientras la siga defendiendo Nonshim. No tienen tampoco tanto problema. Sigue igualado todo. Eso sí. Y el alma no es demasiado importante. De hecho. Uf. Ultimate. Le ha acabado con la piña. Le ha acabado bajando instantáneamente la Sejuani. Digo que no es tan importante porque... ¿Qué te quitas? El Stun de Ludil. El Fear del Nocturne te dura un poquito menos. Es que prácticamente no te quitas nada. Y en el otro lado. El otro lado un poquito más sí. Porque en el otro lado acumular dragones de Tecnoquímicos sí que te renta más. Porque tienen Varus, Maokai. Ay, mi madre. Que quieren ir a por el Azir. Le podrían meter el combo. Ojo que esto es una liada. Porque está defendiendo el Maokai. Pero claro. Te tiran la torre en la cara. Y ahí no puedes defender absolutamente nada. El Maokai que decide que eso no se puede defender. Se va a tener que ir. Se acaba muriendo el Azir. Lo que decíamos, ¿no? De usar las ultimates para buscar ventaja de números y acabar colapsando. Eso sí. Esa kill vacía te va a costar la torreta de medio. Ya veremos si es worth. En mi opinión. Más bien, no. En mi opinión, yo diría que eso no te sale worth it. Perder esa torreta de medio que te daba un control de mapas bastante igualado. Bueno, a cambio de simplemente conseguir una kill en el Azir vacía. Porque el Azir no ha gastado nada. No ha gastado flash. No ha gastado tal. Vamos a ver la repetición, ¿no? Como deciden entrar. Ahí está. Tira el teleporte Ludir. Ya, la Zeris se acaba moviendo. Y, sinceramente, no debería haberse movido. Porque mira el Varus que hace el amago de moverse. Luego vuelve rápido a medio. Si ahora estuviese en medio, podrían, ¿no? Haber defendido esa torreta de medio. Bueno, sigue intentando, ¿eh, Nonshim? Aguantar el partido. Saben que es muy importante ganar en el día de hoy. Ahí está, limpiando y moviéndose. Un minuto y treinta segundos para el siguiente dragón. La Zeris quiere seguir escalando. Va a tener... Tiene trece... Uh, tiene tercer ítem. Se han quedado los lobos. No sé si se puede quedar algo más de la jungla. Creo que no. Ya no queda nada, ¿no? Ahí está. Va a pushear esta wave. La va a limpiar. Vamos a ver si tiene ítem. Yo intuyo que no. Pero sería Got, ¿eh? Para Nonshim. Busquen el combito. La Sejuani que gasta la Q. Aún así ha gastado también la W Rakan. Así que no hay mucho que seguir forzando. Tengo curiosidad por ver si la Zeri tiene ítem. Está esperando a ver si se puede... Si se puede hacer algo más, ¿no? Quedan solo 48 segundos, ¿eh? Para el dragón. Pero sería muy importante... Que la Zeri pudiese llegar al tercer ítem. Ahí está. Se va a baquear el Aatrox. El Aatrox que también va durillo. A ver ahora. Vale, se va a baquear. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ahora sí, ¿eh? Ha aguantado una wave más. Van a llegar un poquito tarde el dragón. Pero creo que ahora sí. Ahí está. Es sanguinaria para la Zeri. Cuidado. Cuidado. Sanguinaria para la Zeri. Se viene. Se podría estar viniendo, señores. Vamos a ver si Jiwoo puede carreglar esta pelea. Muy importante el posicionamiento, ¿eh? No puede jugar como si se le fuese la cabeza. Tienen que ir con cuidado. Quitándole el escudito al Varus. Moviéndose ya. Condom Fritz hacia la zona del dragón. Está llegando la talilla también. Vamos a ver. Mete pecho Ludir para entrar el primero. La están intentando rushear. Pero eso significa que va a acabar entrando Ludir. Ultimate por parte de la talilla. Les quieren encerrar. Vamos a ver. El Nocturne se podría tirar por la espalda. Entra el Aatrox. Va a intentar entrar por la espalda. También el Rakan se lo acaba quedando el Nocturne. Van a buscar el combito. Burseada criminal sobre el Maokai. Pero cuidadito que has gastado muchas cosas para matar de nuevo al Maokai. En el otro lado está pegando el Aatrox. Pero Ludir le está zoneando un poquito. Lo suficiente para que el resto de su equipo consiga escapar de la zona. Vamos a ver. Intentan meter pecho ahí para ver si la Zeri le podía pegar a la torre. Aún así eso quizá puede estar un poquito difícil. El Aatrox que quiere enseñarse pero no lo consiguen. Los Kevins que son suficientes para tanquearse la torre. Le van a dar torreta de medio. Finalmente a Nongshim. Que acaba de sacar la jugada bastante positiva para la pinta que tenía. Van a conseguir llevarse al dragón. Una kill en el Maokai y la torreta de medio. Tres premios bastante buenos ahora mismo. Tres premios bastante, bastante buenos. Vamos a dar repetición. Ultimate de la talilla. Ultimate del Maokai para zonear. El Nocturne que se va a acercar. Ahí lo vemos. Lo justo para meter hostias a 22. A 22 lo ha dejado Kuz a 22 el Smite. Bueno, un Lucky. Haber estudiado. Y ha entrado luego el Smite del Nocturne. Bueno, haber estudiado amigo. Haber estudiado. Kuz malo con Avaricia. Lo que hemos dicho, los dragones sí que le rentan a Nongshim. Los dragones, acumular dragones como tal le renta bastante a Nongshim. Porque es eso. Tienen bastante CC en el otro lado. La Sejuani, el Maokai, el Varus. Es una combinación de CC bastante fuerte. Si puedes acumular dos, tres dragones tecnoquímicos, pues vas a tener bastante más tenacidad. Y eso te va a preocupar bastante menos. El Udyr prácticamente, de hecho, se va a poder tanquear cualquier cosa que venga de frente. Y eso va a dar bastante más comodidad. Tanto la talilla como la Zeri para jugar. Bueno, cuidadito que el Nocturne ahora se ha metido en un problema. Tiene que flashear. Tiraba la ultimate. Vamos a ver hacia dónde se tira. Corran, corran, corran. Va a llegar la talilla para intentar ayudarle. Pero me parece que igual es demasiado tarde. Llega el Udyr también con el teleport. Ojo que esto puede ser liada por parte de Nongshim. Le están pegando el Udyr todo lo que quieren. Le van a borrar del mapa al Udyr que aguanta. ¡Qué asco! Finalmente sí lo van a matar. Ahí está. Se lo van a acabar llevando. Finalmente no quiere saber nada. Tanto el Rakan como la Zeri. Van a salir de ahí rápidamente. Van a acabar consiguiendo la cazada sobre el Nocturne y sobre el Udyr. Cuidadito que se le podría liar el Rakan que ahora tiene que hacer espacio a la Zeri. ¡Ay! ¿Pero por qué te has quedado, amigo? ¿Pero por qué te has quedado? Eres tonto. ¿Qué te pasa? La ha liado Nongshim. Liada criminal ahora. Por parte del equipo de los Fideos. Se van a comer un Ace en contra. ¡Ay, mi madre! Inteada criminal. Va a ser Nashor gratis absolutamente para Quantum Freaks. que acaba de conseguir una jugada que podría decidir la partida. Por primera vez en el partido vamos a ver una diferencia de oro importante. El Nocturne que estaba pusheando en top por la puta cara. Y luego tiras ulti. ¿Por qué no vas? O sea, ¿de verdad no podías saltar a nadie más? No podías saltar absolutamente a nadie más. Llega la talilla y llega Ludir. El teleport de Ludir y la ulti de la talilla para ayudarle. Y lo único que van a conseguir al final es morirse. Lo único que van a conseguir finalmente es morirse, amigos. Y luego estos dos que siguen peleándose. Se siguen quedando. Mira, mira, mira cómo pasea para adelante. Es que hay que ir medio drogado, cabrón. Hay que ir medio drogado. Estás 3 para 5, papá. Que no podían hacerse Nashor. O sea, estaban suficientemente tocados como para que el Nashor fuera peligroso. Si se hace Nashor, bueno, pues les va zoneando. Esperas a que les vaya bajando la vida con el Nashor. Y luego cuando están encerrados buscas el engage. Pero no te pegas antes. ¿Qué sentido tiene eso, amigo? ¿Qué sentido tiene eso? Evidentemente te ha metido Flash en vestida en la cara a Kuz. Y tienes muerto, amigo. Bueno, ahora sí que pinta bastante peor para Nonshim. Que habían estado ahí en medio del partido todo el rato. Bueno, la ultimate de la talilla. Para encerrar ahí al Maokai, a la Sejuani, ultimate del Nocturne. Por la puta cara, básicamente. Bueno, pues buen intento. Para absolutamente nada. Se está cagando encima duro ahora Nonshim. Se está cagando encima ahora Nonshim fuerte y contundentemente. Hola, buenas tardes. El atrox que se encuentra con el Nocturne va a tener que acabar flasheando. Se encuentra también con el Rakan. Acaba tirando la ultimate. Vamos a ver si van a salir. Sí, sí, persigan al Rakan. Ay, perdón. Persigan al atrox. Sí, sí, persíganlo. Persíganlo. Persíganlo que se te acaba la partida. Persíganlo que te acaba la partida. Hostia, Nonshim lleva cinco minutos de malos con avaricia. Les ha pegado la enfermedad a Kuz. Lleva cinco minutos consecutivos de ser malos, pero malos, malos con avaricia. El Rakan intentando buscar el flanqueo. Se va a encontrar con la Sejuani. No te puedes tirar porque el Nocturne ha gastado ultimate al Tuntún. Ojo que tiene que salir de ahí Peter. Se te puede liar. Ha salido ya el dragón. No, evidentemente este dragón lo tienes que ceder. No sé qué cojones estás haciendo intentando pelear en el medio. Evidentemente este dragón lo vas a tener que ceder. Y da gracias que van a perder los 30 segundos que le quedan de Nashor. en hacerse ese dragón. Hostias, es que... Nonshim ha ido haciendo cagadas durante el partido de esto si lo hubieses ejecutado mejor tal, esto si hubieses tomado esta decisión tal. No, pero estaban en el partido. Pero de repente han tomado tres decisiones consecutivas que eran basura de la gorda y se te fue el partido. Es que se te fue el partido. Estás a 4Ks, bueno, estás a 4Ks. Estás ahí, no tan lejos, pero hostias. Han tomado tres decisiones consecutivas que... Sabe Dios que te han perdido el partido. Bueno, veremos si la Zeri en algún caso puede acabar carrileando. El alma que no es tan importante. Ludir que empieza a correr. Querían ir a por él. Se va a encontrar con la Sejuani. La Sejuani que dice, bueno, no tiene mucho sentido que siga persiguiendo a este señor. El Rakan que estaba por la espalda intentando hacer jiji, jiji, jajajaja. Igual se ha metido en un problema. Ultimate del Varus. Cuidado que ahora... Ay, mi madre. El ultimate de la talilla. No podía ser peor. Si hubieses elegido un ultimate peor yo creo que te hubieses muerto. Mucho cuidado porque no ha muerto el Varus. El Varus estaba muerto. Con una buena ultimate de la talilla el Varus estaba muerto. Cuidadito ultimate en la cara de Yamacuelga. Yamacuelga aún así. Que consigue salir a tiempo. No lo van a acabar rematando. Coman papayas, papayas, papayas. Coman pinche papaya, por favor. Quiere dar la vuelta por el otro lado. Les están zoneando. No hay dragón que valga. Tiene que volver Nonshim. Para defender el carril central. Ahí está. Parece que Ludir va a llegar a tiempo. Aún así de ahí a defender. Va un trecho. Tira la ultimate. Quiere meter un poquito de pecho. Parece que va a ayudar a la Zeri. Finalmente a conseguir limpiar absolutamente todo. No hay dragón. No hay Nashor. Lo que hay es vaqueo. Me parece por parte de los dos equipos. Yo estoy bastante seguro. Porque había gastado el Varus la ultimate encima del Rakan. Yo estoy bastante seguro que si la talilla tira una buena ultimate se muere el Varus. Pero es que se han cerrado a sí misma. Se han cerrado a sí misma. Yo creo que 100% el Varus ahí estaba muerto. Pero vamos, cero dudas. Con una buena ulti de la talilla, cero dudas que el Varus ahí estaba muerto. Porque encima no tiene Flash. Bueno, ahora no tiene Flash y no tiene Cleanse. Cleanse que lo va a tener de cara al último dragón. Pero el Flash no lo va a tener. Y que el Varus no tenga Flash es una buena oportunidad para conseguir una cazada. Igualmente tu problema mayor no es el Varus. Tu problema mayor está en la top lane y tiene cara de demonio. Como tu madre cuando le enseñabas las notas. Pues lo mismo. Y ese señor te está limpiando todas las teamfights. Le está pegando cada vez que hay una teamfight. Le pega una paliza a la Zeri que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, cuatro ítems ya para la Zeri. Que al parecer he decidido que el Lord Dominic hoy no rentaba. Ha decidido que la Sejuani se la va a bajar otro champion. Pero que no va a ser él. Bueno, pusheando ahora a Wandaunfrax. Aprovechando la torretilla con la pasiva de la Zir. Para sacar más presión de medio. Queda un minuto y treinta segundos para el dragón. Ya, no llega el gorro la talilla. No, no. Ni de coña vas a llegar al gorro. Ni por asomo vas a llevar al gorro. Bueno, tanquean un poquito la torreta y avanzan. Ni tan mal. Ha gastado muy pronto yo creo la torreta a la Zir. Quieren ir a por el Udyr. El Udyr que tanquea. Se pone el escudo. Lo podrían igualmente reventar. Se tira el nocturne hacia la backlane. Podrían conseguirlo. Pero está llegando el Atros por detrás. Van a ir a por Jiu Jiu. Que tiene que saltar hacia atrás. Aún así le persiguen. Flashear al Mahokai. Lo van a borrar. ¡Ay! Otra vez el nocturne y el Rakan tirándose por el Varus. Sí lo has matado. ¿Y qué importa? Si te he dicho que el peligroso era el señor de top. Que de nuevo se ha tirado a por la Zeri. No ha flasheado ni siquiera a Jiu. Y se va a acabar muriendo. Y esto que debería ser partida para Quantum Freaks. Nongshim que ha hecho todo lo posible para perder. Y efectivamente has conseguido el objetivo. Vas a acabar perdiendo amigo. Va a ser victoria para Quantum Freaks. Que se van a poner 1-0 en un partido muy importante. Una serie vital para los dos. Están intentando defender tanto el nocturne como el Rakan. Pero se van a morir ambos. Sin ningún tipo de duda. Ahí está. Doble kill para la Zeri. Que está intentando remar un poquito más de daño. Para burstear las estadísticas. Victoria para Quantum Freaks en 37 minutos. Derrota de Nongshim. Que están a un solo mapa. De perder un solo mapa. De perder prácticamente todas las oportunidades. Que le quedan de hacer playoff. En este Spring Split de 2024. Victoria para Quantum Freaks. Quantum Freaks 1. Nongshim 0. Se viene, se viene, se viene papá. Se viene, se viene, se viene, se viene. Vamos a ver si Nongshim es capaz de remontar esto. Se ha ido. Llama, cuelga. Ha entrado. Fiesta. Que en mi opinión es peor que Llama, cuelga. Pero Nongshim ya de desesperados a ver qué pasa. Hacer cualquier cambio. A ver si suena la flauta. Va, Bulldog. Hombre, arriesga un poco. Arriesga un poco, Bulldog. Que no te cuesta tanto. Un poquito de Aurelion Sol. Porque te siguen baneando el Smulder. Para que no hagas el combito que le gustó. Que le robó a... ¿Qué fue? ¿Sengi? Al que se le robó, si no me equivoco. El combito ese de dragones. De Aurelion Sol con el Smulder. Bueno, ahí está, señores. Primer pick Huawei. Huawei para Nongshim. Han metido a fiesta porque puede jugar Huawei. Y Colmi no. Porque antes el Huawei ha sido ignorado. Puede ser que lo hayan metido por eso. Igual sí, ¿eh? Parece que hoy a Kuz le toca Sejuani Duty. No le van a dejar ser malo con Avaricia. Es lo que hay. Buscando el Azir de nuevo. Joder, qué pereza me da, ¿eh? Sejuani Azir, coño. Arriesga un poco. Piquéate, no sé, Nidalee Zed. ¿Por qué Nidalee Zed nunca están en meta, gente? Esa es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué nunca están en meta Yorick, Nidalee, Zed, eh... Nila, Zag? ¿Por qué ese tipo de composición por qué no está en meta? Yo ese tipo de composición estaría... estaría contento de verla todos los días. O sea, yo de ese tipo de composición no creo que me quejase, la verdad. De en plan, ¡Ay, otra vez en Nidalee Zed! No creo que me quejaría... No me quejaría demasiado, la verdad. Pero sí, me quejo cuando es ¡Ay, otra vez Zeri! ¡Ay, otra vez Azir! ¡Ay, otra vez Zijuani! De eso sí me quejo un poquito más. Pero esos campeones nunca están... Bueno, igual nunca están fuertes en competitivo porque siempre pasan a estar por el tipo de campeones que son siempre pasan a estar fuertes en solo queue primero y en cuanto están fuertes en solo queue se pegan un nerfeo y ya no acaban llegando nunca al competitivo, ¿no? O casi nunca, digamos, ¿no? Vale, van a acabar piqueando el Alistar para que sea el que... Buf, pero el Alistar aquí... A ver, el otro día Andil jugó muy buen Alistar también en una posición en que el Alistar no entraba muy bien y aún así lo jugó muy bien. De hecho, fue el MVP de la partida contra los brositos contra un Alistar que... O sea, con un Alistar que no era... no era muy bueno en ese spot. Y lo jugó muy fresco. Pero bueno, veremos. Aún no tienes AD Carry y has preferido quedarte con el Alistar. ¿De verdad pensabas que te iban a manejar Alistar en la segunda rotación? Y que tenías que meter sí o sí a Alistar en vez de meter el AD Carry ahí. Quizás sí, ¿no? Quizás sí, bueno. Van a quitar a la Poppy, van a quitar al Rakan. En el otro lado que van a quitar al Atrox. El Atrox les ha hecho un hijo. Las cosas como son, ¿eh, señores? El Atrox le ha hecho un hijo a Nonshim. Veremos que sale en nueve meses. Van a quitar Miss Fortune. Me sorprende que quisieras piquear Miss Fortune aquí. Aunque sí que es verdad que Toretto ha piqueado bastante Miss Fortune. Lo ha piqueado dos o tres veces. Me parece que ha sido el único que ha jugado Miss Fortune en la LCK. O sea, eso sí que es verdad, que tiene cosillas de querer jugar Miss Fortune muchas veces Toretto. Arriesga, Toretto. Arriesga. Bueno, una Kaisa. Kaisa para Toretto. Van a jugarse Kaisa. Uf, Kaisa Alistar es durísimo. Kaisa Alistar es durísimo. Ya veremos si el Maokai es jungla o no es jungla. Ahora lo descubriremos. Contra Alistar y Kaisa es posible que no sea jungla. Es posible que lo manden a su port. Especialmente si tienes alguna otra idea. A ver, tienes vale, tienes mucho rango. Ahora tienes Disengage. Si metes un jungla de Disengage también ¿se puede gestionar esto quizá? Bueno, pues parece que va a ser el Maokai y vas a querer meter un Nautilus. No estaba mal a ver la Poppy. El Milio para mí era mejor. El Milio para mí era mejor que está un poco olvidado. Yo no voy a ser el que se queje de que el Milio esté olvidado. Pero sí está un poquito olvidado. Van a acabar piqueando el Nautilus finalmente para Peter y va a acabar siendo el NAR para Dudu enfrentándose a ese casante bastante teamfight clásica de Dengage escalan bien. Buena escaramuza por parte de Quantum Freaks por parte de Nonshim una composición más enfocada a el kiteback intentando aprovechar el early game con la combinación de CC que tienen el Huey y el Maokai y el Nautilus aunque esa combinación va a caer bastante rápido porque tiene poco daño de escalado en ese sentido. Pero vas a tener que jugar alrededor de eso un poquito a ver si consigues que la serie consiga rascar alguna kill de gratis y a partir de ahí ya vamos viendo ¡Vamos allá! ¡Here we go! Nonshim contra Quantum Freaks ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Vamos a ver si Nonshim puede hacer la mágica ¿eh? ¿Qué va a hacer fiesta con el Huawei? Se va a cagar encima es que lo estoy viendo ya ¿eh? Lo estoy viendo ya gente se va a pegar una cagada encima porque va a ser histórica y morrocotuda va a ser histórica y morrocotuda la cagada encima verás a ver yo creo que ha entrado específicamente para jugar Huawei tengo bastante claro que el cambio ha sido total y específicamente para que jugase Huawei veremos que tal le acaba saliendo pegándole un poquito ahí al Nautilus quieren hacer un poquito la de jaja jiji jaja cuidadito que se puede venir ganando el tercer arbusto ahora Peter le van a meter un guardecito tanquea con la W sin preocuparle demasiado al menos no de momento buscando pushear en medio ya debería pushearle bastante fácil el Huawei alacir bastante bastante fácil pokeándole un poquito también poniéndole un poquito en su sitio que espabile la sejuani que se va a hacer un full clear de manual lo mismo probablemente para Sylvie ahí está un poquito hostias es que te pega una spameada muy muy criminal se pega unas spameadas terriblemente criminales bueno van a pushear en la bolding intentando pegarle ya un poquito a la torre condom frisket de momento bueno cuenta con la presión en top del nar pero no tiene ni presión en medio ni presión en bot en ninguno de los dos lados y arriba claro tampoco es que puedes tradear tanto porque estás jugando contra un casante que por lo que sea el casante sabe cosas con vito del alistar para conseguir un poquito de tradeo favorable para la bolding de cuando frix somos familia de momento sin perder prácticamente ningún minion van a ser ahí está solo dos minions de diferencia quiere limpiar el alistar y por limpiar limpiar igual te has metido en un problema llega el maoka y te empuja al alistar que le quiere empujar de vuelta quiere llegar a la torre lo va a acabar consiguiendo la kaisa pegando lo que puede la sejuanía ahí en medio le mete el stun y la primera sangre es para kuz bueno con avaricia uno tanto porque el lautilo se está pegando ganchos la serie quiere matar a todo el mundo chico que se va a llevar la triple kill parecía que le podía dar la vuelta cuando un frix con la kill que se ha quedado kuz pero a partir de ahí buenos doble gancho del nautilus y aparte de eso tremenda paliza de la serie que se pone 3 a 0 minuto 4 si querías fedear a la serie de alguna manera bueno pues no se me ocurre mejor manera que esta no se me ocurre mejor manera que se muere toretto se muere andil se muere también kuz malo con avaricia bueno grandes noticias para shiwe ahora si que tiene que carrilear 100% tiene que carrilear no hay más fíjate van a por el alistar el alistar pues aguanta consigue ir hacia la torre y kuz fíjate acaban matando aquí al maokai flashea ya tarde la acaban matando pero ahí el gancho gancho la w pega a los tres flashea peter y luego le tanquea un poquito a jiu para que puedan salir con la kill y a correr muy de gratis las tres kills que se acaba de llevar la serie grandes noticias para no shim que se ponen 600 de oro por delante 600 que tiene íntegros la serie ganchito del nautilus de nuevo sobre la vaquita bueno pues cuidado para quantum freaks que igual no lo tiene tan claro a ver se ha llevado más que 600 de oro lo que pasa es que se ha llevado la primera sangre también cuidado buena jugada intentaban empujar al huawei kuz que no le ha pegado el cabezazo malo con avaricia si me preguntan pero gastas el flash del huawei con lo cual cuando vuelve a tener ultimate la serie la cosa se te puede complicar bastante cuidadito el gromp vamos a ver quien se lo lleva le van a empujar a la a silvi le van a empujar aún así parece que se va a conseguir bueno no se no se quien se lo ha llevado he visto uno de vida he llegado a ver uno de vida cuidado eh moviéndose ya ahí está hacia la zona del dragón el dragón que debería de ser gratis con toda la presión que tiene que tiene ahora mismo en la bold de inonshim lo va a querer pelear y me parece una mala idea por parte de quantum freaks flashea finalmente la zir saliendo de esa zona ultimate por parte de kuz que hace un poquito de daño en área pero aún así parece complicado eh que vayas a ser capaz de pelear esto evidentemente es que no se ni por qué vas a pelearlo mi pana no se ni por ni por qué vas a pelearlo te has venido arriba has pensado que puedes pelearlo todo y la realidad es que no la realidad es que no vas tan sobrado no puedes acabar peleando absolutamente todo por más que te esfuerces por más que lo intentes ahí está problemas ahora eh para quantum freaks lo que pasa es que ya hemos visto antes a nonchim eh nonchim posibilidad bastante decente bastante alta de que se cague encima cuando menos te lo esperes este es el nuevo nonchim truco eh actualizaste la aplicación del nonchim truco te dijo que tenías que actualizarla la actualizaste y te metió un virus como la copa de un pino y ahora el móvil solo se te enciende si haces el pino puente y cantas una saeta si no ahora el móvil no se te enciende bueno pues ese es el nuevo nonchim truco amigo el nonchim truco inverso ahora te haces el nonchim truco a ti mismo parece que va bien parece que ya lo tienes y de repente te cagas encima durísimo y regalas la partida al rival el narke de momento sigue teniendo control de la línea total y absoluto pero el casante se le ve bastante cómodo dentro lo que cabe cuidadito ahí ya está ahora no tienes flash cabezazo en la cara te van a meter el estudio y está muerto la clásica la típica la tópica por parte de el azir contra un maguito de control en medio en cuanto tengo ultimate ven a medio le meto el derrape lo empujo tiene que gastar flash en cuanto a mi me vuelve la ulti tu a uno tienes flash vuelve a medio otra vez gankeame meto el derrape ahora no lo puedo esquivar le empujo detrás le pongo a melee de la sejuani la sejuani la sejuani la estunea y nos lo acabamos llevando ya este es uno de los gameplays más clásicos yo creo que también por eso se juega el azir tanto yo os juro que creo que el azir se juega tanto por eso por el hecho de tener a partir de nivel 6 es como gang free en la midlane por eso yo creo que se juega contra todos los maguitos estos de control contra la oriana aunque son matchups que ya no gana presión en la cir tal como está se sigue jugando yo creo que por eso porque al nivel 6 todos esos campeones antes era el victor todo ese tipo de campeones que no tienen movilidad que igual te ganan en rango pero no tienen movilidad cuando eres nivel 6 pegas derrape tiras la ultimate y ellos tienen que flashear cuando vuelve tu ultimate ellos no tienen flash haces lo mismo ya mira donde está el Huawei no es que esté jugando overextendido pero pum haces esto que haces pues morirte pues morirte eso es lo que hace ni siquiera está sobre extendido ni nada por el estilo es el abuso que tiene que tiene la cir sobre los maguitos de control no estaba ni sobre extendido fiesta ni nada ni estaba trolleando ni ni nada por el estilo ha esperado a que intentase lasgitear un minion estaba lejos estaba y encima estaba bastante apartado del lado donde venía Kuz porque en el otro lado sí que tenía visión y en donde estaba Kuz no y se ha colocado en el lado contrario como tiene que ser y lejos e intentando simplemente farmearse un minion pero en cuanto ha ido a meterle el autoataque a un minion te ha metido el derrape la cir te empuja y estás en la cara de la Sejuani de repente es lo que hay a ver hay que tener en cuenta gente no se pongan nerviosos porque luego hay que tener en cuenta que el resto de magos de control luego te aportan varias cosas simplemente es que la cir de gratis te puede conseguir un par de kills en medio gracias a eso bastante de gratis dentro de lo que cabe veis ahora tiene ultimate otra vez la cir pero vuelve a tener flash el huay con lo cual lo normal es que la cir ahora cuando busque otra vez el combo el huay lo va a flashear y ya está otra manera de detener esto cual es tener al jungla controlado y cada vez que el jungla intente hacer eso tú buscar el counter gun y buscar jugar el 2 para 2 si tienes un 2 para 2 más fuerte y tienes al otro jungla más o menos controlado puedes estar ahí pendiente ¿no? para cuando tengas que hacer el counter gun esa es la otra opción no es que realmente no tenga counterplay lo que no tiene counterplay es una vez ya te has metido en ese problema ¿no? pero hay maneras de gestionar ese problema de antes ¿no? en preparación vamos a decir ahí está limpiando de momento en medio el huawei nonchim que ahora ya no lo ve igual tan claro aún así sigue teniendo un dineral inmenso morrocotudo la serie vamos a ver si Jiu es capaz de limpiar eso o no estaría bastante bastante bien buscando limpiar toda la zona del dragón ahora nonchim el dragón que ya ha salido mete en visión les están viendo pero cuando Freaks casi parece que quiere moverse y recuperar toda esa zona intentando entrar para ver si en la medida de lo posible consiguen pelear el dragón ahí está se va a mover les van a encerrar el dragón no lo robas pero el tema es vas a conseguir salir de ahí bien ya lo veremos ultimate del maokai ultimate del asejuani meten el combo encima del nautilus el nautilus que tiene que salir como pueda en el otro lado de la caixa no les quiere dejar escapar te puedes acabar encerrando en el pit intentan bloquear a la caixa que no puede aguantar el flanco tiene que acabar saliendo con vito por parte del alistar que buscaba ir sobre el juey pero es una castaña como un piano y se da la vuelta ahora no buen ultimate por parte de bulldog pero no es suficiente skill para la zeri que se pone 5-0 van a acabar jugando eso claro te está encerrando la caixa pero la caixa no es un buen flanco que mantener básicamente porque la caixa es fácil de rotar y fucusear a la caixa el problema es cuando el flanco lo mantiene el solo el casante porque para romper ese flanco tienes que hacer all-in al casante y no te apetece hacer all-in al casante porque lo más probable es que hagas all-in al casante y no lo mates por ejemplo pero claro al hacerle all-in a la caixa ya era tu plan desde el principio así que si es la caixa la única que mantiene el flanco pues bueno puedes ir y lo rompes haces all-in al casante sobre la caixa y así lo rompes grandes noticias ahora para Nongshim que ha dado dos kills más a la serie vemos la repetición también Kuz gasta aquí la ultimate encima el Nautilus podría saber simplemente o sea podría saber jugado con el hecho de que el de que la lista remetiese el combo y tal y aquí volvieses a tener ultimate hacerle aquí tirarle la bueno acaban es que el knock-up ahí la caixa no puede pelear no se quiere tirar eso también es verdad ha pegado una W y se podría haber tirado a ayudar a sus compañeros no se ha querido tirar y es que el foco desde el principio debería haber sido ha acabado siendo el Hwei y debería haber sido la serie que evidentemente va tremendamente fedeada va tremenda tremendamente fedeado cuidadito ay, 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 ay no les van a querer forzar la cazada no se fían dicen a ver si se me va a liar papá ahí está van a hacer retake de la posición la partida que sigue bastante igualada a todo esto lo que pasa es que es lo mismo que hemos dicho antes ¿quién tiene el dinero? bueno, pues efectivamente lo tiene la serie lo que pasa es que el NAR va con cierta ventaja de oro arriba el Acii va con ventaja de oro en medio bueno eso iguala, ¿no? un poquito la ventaja que tiene ahora mismo la serie en dinero respecto a la Kaisa que la verdad es bastante la verdad es bastante oro de diferencia eso sí cuidado en una teamfight porque si la serie la serie tiene todo el dinero si la serie se te muere no ganas una teamfight ni loco pero ni loco entonces si consiguen un engage y matan a la serie se te puede ir a tomar por culo la partida con bastante facilidad sí que está lejos de poder decir que la partida está ganada por parte de Nonshim van a tener que proteger bien a Giu o al presidente Giu pegándole ahí a la torreta de medio sabe que no le puede responder la Kaisa teniendo en cuenta que va 5-0 que va muy sobrado limpiando el cangrejito en la parte de abajo Buldo que quiere echar al Nautilus no quiere que le vuelvan a recuperar la visión que ha ganado que le está permitiendo pushear contra la torre del Huawei bastante cómodo bastante tranquilo ahí está limpiando en medio la serie que sigue pusheando como le da la gana evidentemente ahora la partida es suya está en su mano pero lógicamente tiene que asegurarse que no comete ningún error porque si le pillan le matan se lleva el shutdown por ejemplo la Kaisa de matar a la serie o algo así la partida de repente se te gira muchísimo se te gira muchísimo buscando ir hacia la parte de arriba la Sejuani le quieren pegar al Kaisante cuidado que le sigue molestando el Nara aprovechando que tiene el Red intentando castigar al Kaisante todo lo que puede de momento sacándole un poquito de farmeo de ventaja el Kaisante que se va a dar cuenta que la Sejuani está ahí tenía bien guardeado la Sejuani que aprovecha para limpiar la visión y simplemente hacerle un poquito de cobertura al NAR pero estar haciéndole cobertura al NAR significa ahí está efectivamente que estás 2 para 3 en la calle central y ya te estaba tocando la Zeri esa torreta prácticamente en el 2 para 2 sola o en el 1 para 1 ya le estaba pegando esa torreta así que esa torreta finalmente va a acabar cayendo buenas noticias para Nonshim que consiguen abrir mapa bastante rápido W de la Kaisa aún así complicado tirarse sale el siguiente dragón mucho cuidado porque parece que de nuevo vamos a volver a tener peleita clásica catedralicia cuidado que recibe un poquito de daño Andil les están molestando les quieren echar de la zona y de momento lo están consiguiendo el NAR que llega por el otro lado cuidado el NAR que ha estado farmeando de gratis se va a encontrar con la Zeri ojo que podrían forzar el engage el NAR está en el flanco van a buscar ultimate del Maokai se la tanquea la Sejuani le mete en el gancho pero suena a Sejuani de momento aguanta el NAR que va a perder el Mega NAR cuidadito con esto ahí está puede empezar la pelea ahora Nonshim no está el NAR en Mega NAR y eso son buenas noticias para el equipo de Nonshim está dando la vuelta por el otro lado la Alistar cuidado que por ahí no tienen guardeado el NAR por el otro lado también ay 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 a la Zeri la Zeri que va la Zeri le va a obligar a flashear solo ha gastado la W pero matan al NAR que no aguanta nada en Mini NAR como para poder meterse en el flanco ay la vaquita ay la vaquita que se ha quedado en nada ha tenido que flashear antes y no tenía nada para hacer en él realmente la Zeri que ha acabado flasheando por si acaso pero consigue finalmente llevarse otra kill 6 a 0 para Jiu que pega como un demonio le ha pegado durísimo al NAR le ha pegado durísimo teleport instantáneo por parte de Fiesta en la calle superior quiere sacar la torreta lo va a conseguir el Azir que va a hacer lo propio con la torreta de bot fijaos aquí si tuvieses realmente si tuvieses flash podrías haberle metido porque no te estaban viendo podrías haber metido en fog of war la Q y luego empujar a la Zeri pero sin flash estaba complicado es que ya una vez tendrías que haberlo cedido regalado una kill por la cara una vez estabas en el Alistar sin flash el NAR en mini NAR bro no juegues esa pelea directamente no juegues esa pelea mirad la diferencia de oro son 3000 de oro de ventaja para Jiu son 1500 de oro de ventaja para Nonshim pues eso significa que el resto del equipo de Quantum Freaks le sacan 1500 al resto del equipo de Nonshim lo que pasa es que tienes eso a la Zeri 3000 de oro por delante ahí está limpiando un poquito tiene que seguir jugando la Silent el NAR porque ahora mismo en 5 para 5 rarete ahora mismo en el 5 para 5 parece rarete parece muy complicado que lo pueda sacar adelante Quantum Freaks sobre todo teniendo en cuenta que la Caixa es un Minion la Caixa ahora mismo es un Minion Cannon bueno en verdad no tanto la Caixa está no muy bien pero tampoco está tan mal lo que pasa es que la Zeri está 15 veces mejor que todos los demás en la partida ese es el problema principal bueno imagínate están 3 ítems minuto 20 3 ítems minuto 20 con lo caros que son los ítems moma pues fíjate Static Runan y Filo Infinito hostias que es una salvajada o sea si la Caixa está mal pero por ejemplo tiene 200 más de oro que el Hui por ejemplo el problema es que la Zeri tiene más de 10k de oro que el segundo de la partida que más tiene tiene 7k cuidadito que podrían ir a por el Maokai el Maokai que se come el cabezazo pero de momento lo aguanta tiene que buscar Quantum Freaks una manera de llegar a la Zeri van a meter el combo pero la Zeri tira la ultimate está pegando de gratis te va a reventar aguanta el Nautilus no se muere la Zeri va a tirarse hacia adelante saltito quiere rematar a todo el mundo la vaca que le mete el combo pero da absolutamente igual la Zeri que está limpiando todo Cristo se va a acabar llevando otra kill dos asistencias tres asistencias finalmente y van a acabar limpiando la pelea si el Engage no es encima de la Zeri no deberías hacer Engage nunca jamás en ningún caso se va a llevar el Nashor totalmente gratuito Nonshim en el otro Alunar que no quiere saber absolutamente nada no conozco a ninguno de mis compañeros y mejor que no los conozca se van a acabar llevando el Nashor si señor cuando Frisk parece que esta partida esta ya para tirar a la basura es que no deberías forzar ningún tipo de Engage en ningún caso si no es encima de la Zeri si el que recibe el Engage no es la Zeri ni siquiera deberías tirarte porque fíjate como está pegando de gratis aquí la Zeri de gratis 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 tal el Azir le intenta hacer ahí lo hace bien Jiu el Azir le intenta hacer el Insec y Jiu simplemente dodgea con el con el salto de la E la única la única cosa peligrosa que le podía pasar en ese punto pero igualmente el Azir no tenía mucho follow up tendría que haberle matado él solo bueno pues viene el Heraldo van a acabar tirando la torreta del carril inferior probablemente bueno espérate la vaquita que igual está en problemas intenta empujar al Nautilus debajo de la torre el Nautilus aún así no se muere viene el doble teleport está llegando la Sejuani por el otro lado de la Kaisa vamos a ver si les encierran cuidado que te puedes meter en un problema ay 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 que igual esto es liada el NAR que se tira en medio todo el mundo va a meter un buen como quieren ir a por la Zeri la Zeri que consigue salir derrapando no la van a matar y está volviendo quiere pelear ojo porque la Kaisa no le puede pegar la Zeri que está muy tocada pero no se intenta pegar de gratis todo lo que puede el Maokai que se lleva la Sejuani consigo y está llegando hoy mi madre llega tu padre hola buenas tardes ha habido margen para soñar se ha tirado el NAR se ha tirado la Kaisa parecía que podían matar a la Zeri y la Zeri ha saltado a través del muro y ha acabado salvándose y una vez se ha salvado luego ha vuelto y ha aprovechado ese extra de rango de la ultimate para seguir pegando donde la Kaisa no podía va a acabar limpiando la pelea una pelea que parecía bien elegida por parte de Quantum Freak sobre todo porque el casante no tenía teleport ha tenido que venir andando desde Cuenca pero al final lo ha acabado consiguiendo grandes noticias ahora para Nonsim que deberían tener la partida en su mano 8-0-6 para la Zeri y además se va a llevar el alma de dragón de Océano mientras vemos esto ganchito tal está llegando Jiwoo lo empujan acaba flasheando el Alistar y dicen vale quizás este es un buen spot quizás este es un buen spot papá 4-5 aquí lo vamos a ver como el NAR tira la cueza adelante flashea que bien flasheado por parte de Jiwoo vamos a ver la repetición flashea tira la E hacia el otro lado esquiva de nuevo la ultimate de la ZIR se queda muy tocado pero aún así cuando vuelve fíjate tiene más rango que la Kaisa la Kaisa no le puede pegar uy cazada criminal cazada criminal estaba el casante en medio parece que han ido a por él y lo han acabado reventando que es raro que la hayan podido cazar se le porta inmediatamente del Hwei a la parte de abajo para que no les tradeen por torretas pero la partida parece que ya es imposible de throwear o de tirar por parte de Nonshim ni tan mal eh papá ni tan mal Jiwoo que le has dado los recursos y está decidido a tirar del carro y a todo esto en esas escaramuzas donde la serie era el problema principal el Hwei ya ha empezado a pegarle de gratis a todo el mundo y ha conseguido rascar varias kills se ha puesto 5-1-6 fiesta todo esto así que a lo tonto lo tonto si la serie es un problema mayúsculo enorme gigantesco pero el Hwei da un porculo bastante potente hostia vaya paliza se ha llevado el casante ya no has salido de la cadena de CC imagínate no has salido de la cadena de CC una vez o sea no has visto venir el primer CC y una vez ya no has podido tirar la W para para tanquearte el CC te han empezado a rebotar como si fueras una pelota de ping pong cadena de CC y ya no has vuelto a tocar el suelo ahí está Bulldog intentando limpiar en la parte de abajo en medio Jiwoo pusheando de nuevo es que va muy fedeado es un poquito raro que vaya a estar full wheel minuto 28 es un poquito extraño que la serie vaya a estar full wheel minuto 28 bueno Happen supongo y la Kaise con dos ítems y medio y un saludo le saca dos ítems y medio de ventaja la serie la Kaise se dice pronto se dice bastante bastante pronto limpiando aún así Toretto en medio haciendo lo posible hay que buscar otro combo mágico como el anterior pues hay que buscar uno similar lo que pasa es que la serie y hay que buscarlo ya porque la serie se le recupera al flash en breve a la serie la serie va a recuperar el flash en breve así que hay que jugarlo hay que intentar aprovecharlo ya o de nuevo la serie pues si lo hace bien va a volver a escaparse ahí está justo le vuelve el flash a la serie ya puede volver a jugar un poquito más ofensivo Yu tirando ahí la W asegurándose de que no hay ninguna trampa en esa zona el maokai que ya se adelanta no tiene muchos problemas siguen haciendo asedio tranquilo pero seguro no quieren tirar la partida saben que esta serie es probablemente la más importante del split para ellos ahora mismo así que tienen que forzar y forzar y forzar pero sin cometer errores por el camino que te pueden hacer throwear toda la ventaja sale el Nashor sale el Elder en dos minutos cuidadito con esto que va a intentar salir a pelear cuando un Fricks pese a que no tiene una situación demasiado buena para salir a pelear aún así lo van a intentar el Nare en la parte de arriba que sigue limpiando ojo el combito que buscaban sobre la Circo consigue dashear para salvarse del ganchito del Nautilus se va hacia atrás la compo de cuando un Fricks estaba intentando apoyarse en la torreta de la Circo pero finalmente les van a acabar echando aún así cuando un Fricks que quiere seguir peleando mira lo que le ha pegado la W al Alistar no hace ni gracia no hace absolutamente nada de gracia se tienen que ir de nuevo hacia atrás sigue pokeando lo que puede el Hway está llegando la Kaisa por la espalda apretando la W le va a quitar el escudito a fiesta están buscando maneras uy el Alistar uy que te ha sido de viaje ojo el Alistar que te ha sido de viaje mi pana parece que va a conseguir salir hacia la parte de arriba no quiere acabar colapsándole finalmente Nonshim le meten el exhaust en la cabeza a Silvi ah porque ah vale vale que Kuzva con el libro de hechizos no me habían ni dado cuenta ganchito por parte del Nautilus problemas para el NAR viene el ultimate del Maokai el NAR que puede estar en problemas le acaba pillando los gatetes que se acaban justo antes de abrazar al NAR el NAR que va a conseguir salvar su vida están buscando baquear y están buscando pues un spot ¿no? para poder ir hacia la zona del Nashor casi parece cuando cuando Fritz podría acabar cediendo el Nashor porque están moviéndose hacia la zona del Elder efectivamente han intentado ganar el tiempo suficiente para para poder tradear el Elder por el Nashor veremos si lo tradeas o no porque la posición la vas a tener el problema que vas a tener es que evidentemente ahí está evidentemente va a llegar a tiempo Nonshim para pelear eso Nonshim lógicamente va a llegar a tiempo la pregunta es si puedes ganar la pelea al menos vas a tener una posición como para pegarle ¿no? al Elder y para al menos intentar flipearlo 50-50 la vaca que está dando la vuelta por el otro lado está llegando el Narco y toco la vaca el Elder se lo queda al Maokai les han acabado echando y ahora esto es vía fácil para la Zeri que va a acabar limpiando todo el mundo mete un buen combo al Alistar pero no sirve de absolutamente nada la Kai'Sa que no le quita nada la Zeri que sigue pegando triple kill para Jiwoo que se coloca ya 11-07 se han muerto cuatro integrantes de Quantum Freaks y esto va a ser victoria para el equipo de Nonshim que va a forzar el tercer mapa van a intentar llevarse esto a como dé lugar está entrando ya el casante va a tanquear también el Maokai sin problemas van a acabar tirando todas las torretas victoria que va a ser para Nonshim han intentado flipear el Elder pero no lo han conseguido el casante se ha llevado a la Sejuani y se ha acabado llevando finalmente el Elder el Maokai y a partir de ahí evidentemente con una Zeri que va ultra mega rota no hay nada que puedas hacer victoria para Nonshim que siguen con vida siguen con esperanzas la vuelta de fiesta que le ha dado un poco de aire fresco Jiwoo que ha conseguido remar con la Zeri vamos a ver si en la siguiente partida la pueden tener o no pero de momento nos quedamos con esta victoria Nonshim 1 Quantum Freaks 1 última partida entre Quantum Freaks y Nonshim cuidado cuidado que ahora sí que te lo juegas absolutamente todo te lo juegas absolutísimamente todo cuidado 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 papá van a quitar al Lucian van a quitar a la B van a quitar al Smulder cuidado que la Zeri vuelve a estar ahí cuidado que la Zeri vuelve a estar ahí papá luego que no lloren cuando pegue la carrileada padre otra vez Don Jiwoo Parera luego que no se quejen si Jiwoo vuelve a pegarles una carrileada histórica no creo que lo vuelva a hacer no creo que lo vuelva a hacer no creo que la nueva estrella de la botlane de la LCK vuelva a piquear a Zeri y vuelva a pegar una carrileada histórica bueno pues lo veremos enseguida si lo vuelve a hacer o no lo vuelve a hacer porque efectivamente va a volver a ser Zeri para nuestro amigo Jiwoo que intuyo que ahora te tendrá que ir Clint contra el Varus entiendo que no le queda más remedio que ir Clint ahora contra el Varus pero ya veremos ya veremos ya veremos de momento piquean el Maokai bien piqueado va a volver a ser Sejuani Kuz se va a comer tres Sejuani pero malas 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 con avaricia fíjate eh papá fíjate papá se van a acabar ay de verdad me da tanta pereza la Zir pueden dormir a la Zir por favor me apetece ya eh ya no me da tanta risa me apetece que duerman un rato a la Zir me apetece que lo duerman un poquito no estaría mal la verdad no estaría nada mal van a piquear la Talilla cuidado parece que podría ser la Talilla échale cojones fiesta piquéate un Gragas un Gragas full borracho bueno va a ser Talilla finalmente la Millen para para fiesta que ha entrado para salvar a Nonshim no me o sea nunca hubiese sinceramente nunca hubiese pensado nunca hubiese pensado que fiesta entraría en la partida para salvar el día es de esas cosas que no ves venir es de esas cosas que igual si te las cuentas no te las acabas de creer van a quitar van a quitar la Sejuani Kuz que celebra probablemente Chibi Max no pero Kuz ahora mismo está celebrando sabéis que va a pasar verdad sabéis que pique aquí es bastante malo a ver si lo adivináis sabéis que pique es aquí bastante bastante malo en la jungla no creo no no creo no no creo que lo haga no no creo que Kuz vaya a piquear ese jungla que es aquí bastante malo no no creo no voy a doy una voltereta si lo piquea doy una voltereta es bastante malo aquí no pega mucho con tu compo es bastante malo contra la compo rival no creo que lo haga no no creo que Kuz malo con avaricia lo vuelva a hacer lo va a meter Ashe Ashe van a meter Varus Ashe en la botlane pues no no lo va a hacer buena rel la rel bastante mejor que el que el puto viejo aquí la verdad no te voy a engañar bueno pues van a intentar destrozar la boldlane van a intentar jugar a destrozar la boldlane van a acabar piqueando la rel o tienes claro han baneado el casante tenías un casante bastante frío aquí puedes meter no estaría mal tampoco un udir aquí no sería especialmente malo un udir aquí parece que se va a quedar con el jacks finalmente no sim jacks contra doble de carry triple carry que pega a través de autoataques me parece que está bien me parece buena decisión me parece bastante buena decisión ahí está vamos a ver si consigue es que el late game doble carry es que el jacks creo que puede carrilear mucho se queda en una buena se queda en un buen matchup en la top lane contra triple carry de autoataques me da la sensación de que con el follow up del maokai y el rakan para ayudarte puede carrilear el rakan puede hay perdón el rakan digo puede carrilear realmente el jacks yo creo en esta partida la serie ya veremos si vuelve a jugar giwu si vuelve a rascar triple kill en el minuto 3 pues quieras o no te facilita la vida un poco te facilita la vida un poquito pero de ahí a conseguirlo me parece complicado más que nada porque la bolding que vas a tener que jugar no va a ser graciosa tienes que jugar Zeri rakan contra Varus Ashe cuidado la parte buena la talilla debería tener control de medio la parte buena es que la talilla debería tener control de medio entonces si la talilla realmente tiene control de medio y se acaba llevando esa prio y se puede mover hacia abajo puede limitar bastante lo que el Varus y la Ashe puedan hacer podría ir bastante bien eso si puedes cubrir con la talilla y luego incluso te puedes permitir gankear con el con el maokai al jacks arriba para darle aunque sea un poquito de ventaja te puedes quedar realmente muy bien en la partida pero cuando Fricks sabe eso sabe que necesita que la botlane funcione que el Varus y la Ashe empiecen por delante sean bullies en línea consigan placas dejen a Zeri por detrás ese es su trabajo lógicamente es doble Varus doble perdón doble lluvia de cuchillas evidentemente doble letalidad con lo cual la Zeri va a escalar mucho mejor que esos dos simplemente tienen que partirle la cabeza como un melón maduro desde el principio de la partida desde la primera wave tienen que echarte de línea ya si consigues salvar eso no tienes muy ganado tenéis muchísimo ganado de hecho el primer pick para and deal con la H la verdad es que la H no ha sido bueno no ha pasado la segunda rotación de hecho la H no ha sido baneada normalmente están baneados los dos esta vez en concreto no está no está baneado ninguno de los dos bueno cuidadito evidentemente te van a echar evidentemente te van a echar pero quitar ahí un poquito de la visión simplemente quiere quedarse en rango de no perder experiencia la Zeri ahí está la Zeri que va a acabar limpiando finalmente también el ward se quedan sin wards los dos equipos pero eso es suficiente para mira lo que te pega mamá mira lo que te pega ya está hecho para eso básicamente está hecho para eso para abusar pero de una manera infame y criminal ya y con el slow push que te están haciendo se te van a comer una placa en el primer rebote ya si se van a comer una plaquita en el primer rebote va a estar complicado salvar esa plaquita porque no vas a limpiar la wave suficientemente rápido ahí está fíjate te van a crashear cuantos minions 15 16 o algo así espérate que no te metan dos placas en vez de una creo que no eh voy a tradear la serie un poquito de vuelta una debería meterte con la siguiente wave ahí está pero te te puedes conformar que solo sea una te puede valer que es doble otro ataque ahí está va a caer la plaquita para el varus y para la h que quieren seguir molestando intenta aguantar peter como puede con las q en el otro lado el jacks que ya se ha puesto a hacer proxy farming entiende con razón que en este caso la no va a jugar alrededor del atrox alrededor de la de la bold lane y cuidado porque ha hecho passing hacia la parte de arriba un poquito greedy quizás por parte del mago kai porque no va a estar para defender un posible dive cuidado 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 si te pokeas lo suficiente igual te metes en un problema parece que finalmente kuz no se va a querer tirar pero es un poco igualmente es un poquito greedy meter ese es un pelín greedy meter el full passing hacia arriba teniendo en cuenta eso que osea la bold lane es susceptible de diveos bastante susceptible de diveos vale va a limpiar como pueda la serie vamos a ver gestión de vale cual han sido los daños no tan graves ha perdido 3 4 vale 7 minions es lo que ha perdido la serie y una placa minuto 4 y medio ese es el peor momento porque evidentemente a medida que tú vas escalando ya no es un tema detrás de daños lo rápido que farmeas la wave cuando cuando la wave te está llegando bajo torre ¿no? cuanto más te cuesta farmearla más fácil es para el equipo rival conseguir las placas pegarle a la torre y conseguir placas ¿no? y además más difícil para ti es farmearla bajo torre porque tienes menos daño y es más difícil las hitear correctamente para no perder ningún minion bajo torre así que ha pasado el peor tramo voy a decir que decentemente aunque Varus y la Ashe están haciendo su trabajo vale de momento ni tan mal ya pero uff la wave esta se te está vale el Varus te la va a limpiar vale vale estás bien va a acabar siendo slow push probablemente te pueda caer otra placa porque el Maokai está arriba haciéndose los Kevins así que altamente probable que se te acaben comiendo otra placa en este slow push pero por suerte para ti la talilla ya tiene ulti la talilla ya tiene ulti y eso también te da un poquito más de margen buscando el dragón la rel ya te van a bueno espérate si van a ayudar no tienes por qué ayudar a la rel en el dragón para mi creo te diría que más que el tempo de la rel es más importante el el que rasque más dinero el Varus y la Ashe sinceramente bueno el Varus se va a quedar le va a ayudar solo la Ashe te va a dar para pillar placa no es que el hecho de que esté solo la Ashe me parece que no te va a dar convito aquí sobre el Rakan simplemente haciendo un poco de espacio para que acabe limpiando efectivamente no te vas a quedar con la plaquita la rel que está esperando se puede venir Dibaito tira el pajarraco la Ashe para asegurarse de que el Maokai no está llegando ni nada por el estilo vale pues va a ser 3 para 2 a ver cómo gestionas esto muy importante la serie que tira la W a la Way va a poner por el Rakan el Rakan que es automáticamente bursteado la serie que está intentando limpiar porque saben que ahora van a por ella de nuevo intenta esconderse bajo torre que irá al Klins gana tiempo pero no lo suficiente la Ashe que ha tanqueado bien la rel que no se va a morir tampoco es lo que hemos dicho antes se te podía caer Dibaito histórica catedralicia y efectivamente así ha sido el Maokai que sigue paseando hacia la parte de arriba yo no entiendo por qué Sylvie está paseando arriba sinceramente porque tal y como está la cosa si el Maokai pasea hacia abajo o sea vas a intentar ahora ¿qué? Dibaito al Atrox pero si el Maokai pasea sí vas a intentar Dibaito al Atrox efectivamente vale sí lo vas a matar lo cual está bueno espérate no ni siquiera lo vas a matar ni siquiera lo vas a matar es que me parece que lo normal el Jax va a ganar la línea contra el Atrox más o menos de forma natural no necesitas fedearle o sea si le puedes dar alguna kill perfecto pero no necesitas fedearle como tal ¿no? pero si estuvieras paseando hacia abajo tendrías primero margen para meter alguna gankeada quizás y sobre todo tendrías margen para cubrir esos Dibios y para que a tu botlane no la puedas endivear si es que acaba de perder ahora hay 18 minions de desventaja porque le han Dibiado y en el Dibio ha perdido como 7 u 8 aparte de las dos kills evidentemente que se acaba de llevar el Varus que son grandes noticias para para Bull si estuviera aquí el Maokai este Dibio no lo sacas adelante evidentemente pero saben que el Maokai está arriba todo el rato arriba a cambio de que de robarle el Blue a la Rel y buscar un Dibio arriba y es que aunque hubieses matado al Atrox es que no te sale a cuenta si que es verdad que el Jax luego te puede carrelear cuidadito que Bulldog le ha hecho aquí el Insec a fiesta aún así lo ha hecho demasiado pronto Kuz aún no estaba suficientemente cerca como para hacer el follow up ya problemas ahora para Nonshin problemas ahora para Nonshin porque había que evitar que el Varus y la y la Ashe te hicieran un destrozo pero con ese Dive anterior se te han puesto ahora sí que bastante por delante se te han puesto bastante bastante por delante ojo que se podría ahora sí está haciendo el cover el Maokai gracias señor vas un nivel por delante de la Rel pero evidentemente la Rel está haciendo mejor su trabajo porque ni el Maokai ni la Rel van a carrelear la partida por tener más oro ni nada por el estilo o por tener un nivel de más va a conseguir limpiar eso sí otra plaquita que se te va al limbo pero al menos consigues limpiar y no perder pues demasiados más minions uff vamos a ver cómo gestiona esta hora porque te van a tirar la torre muy pronto te van a acabar tirando la torre muy pronto y ahora la Talia está en problemas en medio también te digo la Talia ¿por qué no está sacando Prío? debería tener Prío en la Mille en contra decir flecha de la Ashe hostia se la ha comido con la cara Jibu flechita que venía de la Ashe la ha dejado muy tocado ya te vas a tener que vaquear bueno la Ashe igual te corta el vaqueo ya va a descubrir al Maokai en la parte de arriba bueno no sé si la ha descubierto o no pero hostia se te va a comer la torre entera se van a conformar con la placa y van a meter reset porque tardas mucho en tirar la otra placa y además se la queda en solitario el Varus dinero en solitario el Varus fíjate las dos kills más uff 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 tiene buen dinero ya primer ítem la lágrima las botas completadas la Zeri tiene una mano delante y otra detrás mano delante y otra detrás se podía defender esto se podría haber defendido mejor esto por el Maokai ha decidido que no iba a hacer ninguna cobertura en bot intentan ir ahora por el atro hostia la ultimate Sylvie cuatro años tarde un saludo un saludo no solo cuatro años tarde sino que encima la has acabado la has acabado malgastando evidentemente te tienes que ir porque está la Ashe ahí que va también bastante fedeada se van a acabar quedando con los Kevins tres Kevins a tres al final de hecho haber jugado para top y quedarte con los Kevins te ha servido para absolutamente nada nada esto se podría haber defendido mejor fíjate la presión que tenía o sea vas haciendo cobertura de la talilla que se mueva metes visión del río de la parte de abajo juega mucho más incómodo el Varus y la Ashe no pueden presionar tan de gratis porque te puedes comer un gankeo en cualquier momento especialmente cuando la talilla ya tiene nivel 6 se podía jugar o sea se podía defender a la botlane mucho mejor que simplemente abandonarles a su suerte el Rakan que tiene que tirar la ultimate tirarse hacia la piña porque le han pegado una paliza Peter que ha recibido muchísimo daño 2000 de oro de ventaja ahora para Quantum Freaks que evidentemente tiene que hacer snowball tienes doble de carry de letalidad y tienes un Jackson y el otro equipo tiene un Jackson top así que evidentemente tienes que hacer snowball limpiando el dragón sin ningún problema vamos a ver si tiene Quantum Freaks suerte con el alma una Hextech sería increíble pero no creo que tengas tanta suerte ¿no? ya te has quedado a defender esto Jiwoo Ultimate intenta limpiar la wave le van a tirar las cadenas de corrupción tiene que usar el cleanse parece que va a conseguir defender finalmente Jiwoo hostia pues ha caído Hextech pues efectivamente ha caído Hextech y ahora quiere ir a por el Jax cuidadito que viene el teleport intentando defender el Jax intentando flashear la Ultimate del Azir pero él ha acabado pegando de todas maneras flashea el Azir finalmente el pedrusco de fiesta para que no lo pueda rematar son 3 a 0 para Quantum Freaks que está intentando poner la directa y es que es mucha ventaja de oro además con esa primera torre se ponen ya pues ahí lo estamos viendo casi 4000 de oro por delante el Jax que no ha conseguido salvarse en la parte superior pinta feo vemos el tradeo que estaba buscando el Jax contra el Atrox le metía el stun saltaba luego pero venía el Azir tira hacia arriba no sé si te renta demasiado haber tirado hacia arriba en vez de seguir tirando hacia abajo o sea de seguir tirando hacia la torre y en cuanto ves la ultimate del Azir flashearla creo que hubiese salido más rentable eso bastante más rentable de hecho ya pinta bien para Quantum Freaks la verdad pinta muy bien el partido ahora mismo para Quantum Freaks limpiando aquí Silvi un poquito ya puedes limpiar ya porque el desastre que has hecho cabrón ya puedes limpiar triple full clear has metido hacia top con dos cojones gordos dos cojonazos bien gordos has dejado literal que el Varus y Lash hiciesen en bot lo que les saliese del orto cuando no necesitabas jugar a través de top en ningún caso como mucho hacer cover de medio para sacar las prios y conseguir que la talilla te ayudase a meter visión de en bot para dejar más tranquilos al acero y al Rakan y seguir escalando porque la realidad es que el escalado lo ganas tú pero claro me parece que no vas a tener tiempo es de escalar demasiado por lo que sea me da la impresión que no vas a tener mucho tiempo de buscar el escalado yo intentando molestar a Toretto pero Toretto está muy fresco ahora va muy fuerte quiere reventar el acero y al menos que ya va con el static va a poder limpiar un poquito mejor está en media hora que tiene torre pues bueno va a intentar tanquear lo que pueda ¿no? es que solo tenías que cubrirle hasta eso hasta que la Zeri tuviese el static le haces cambio de líneas y ahí la Zeri ya está más cómoda te va a seguir pusheando el Varus pero ya no te pueden divear ni te pueden sacar torre ni nada por el estilo tú limpias muy rápido y ya está ¿no? estás tan tranquilo pero no no le has cubierto y le has dado pues mucha ventaja ahora al equipo de Condom Freaks ventaja que generalmente está casi toda en la botlane pues sí pero es que ya es el objetivo de esta composición ahora la partida que se ha calmado un poquito vamos a ver si en algún sentido Quantum Freaks va a querer hacer algo más que simplemente jugar a través de dragones que sinceramente ya es win condition per se ¿no? simplemente jugar a través de dragones va a salir el siguiente dragón un minuto y medio vas bien en términos de tiempo de dragones y el alma es muy muy fuerte con lo cual sinceramente creo que te vale ni siquiera tienes que buscar jugar high tempo y sacar mucho simplemente jugar alrededor de dragones con la ventaja que tienes y poquito más vas a tirar la torretería de medio pillan al maokai al maokai que me parece que se va a morir Silvio está más muerto efectivamente efectivamente estás tremendamente muerto cabezazo también ahí está por parte del heraldo van a tirar dos torretas de medio esto está dumen de cojones esto está dumen de cojones intenta el jack tradear por la torreta de top pero no lo va a conseguir el dragón que es gratis para cuando en fritz van a meter el back y evidentemente no puede salir a pelear non-shim nada el planteamiento el planteamiento early game te ha hundido el game es que te lo ha hundido porque solo necesitaba hacer una cosa cuando en fritz y era hacer snowball a través de bot ¿qué has hecho tú? hacer todo lo posible para que cuando en fritz pudiese hacer snowball a través de bot pues vale si eres del otro equipo yo no puedo hacer nada ya no es que lo hayas jugado mal mecánicamente o tal simplemente el planteamiento ha sido malo has dejado que les diveasen dos veces ha sacado kills el varos les ha sacado placas como ha querido ningún tipo de cobertura y ahora vas a querer pelear por el dragón no te van a poner hasta arriba te van a poner hasta arriba ¿qué cojones? bueno se ha quedado el varos solo ojo porque intentan ir a por el combito de la talilla lo podrían reventar no de momento no sigue aguantando el rakan ay mi madre pero qué cojones es esto se tira la serie quiere rematar a orandine lo van a acabar matando pero en el otro lado estás pillando muchísimo quiere tirarse silvia por el varos el varos que tira la ultimate le empieza a pegar y le va a acabar limpiando ay esta kill para la zir van a matar también a jiu vaya desastre vaya desastre saquen las trompetas saquen los tambores saquen absolutamente todo porque me parece que silvia va con el trombón madre de dios esa o sea estaba bien colapsar sobre el varos pero la ejecución ha vuelto a ser horrible otra vez o sea han visto el rakan ha visto al varos se ha quedado dividida la pelea y realmente estaba bien forzado sobre el varos pero la ejecución la ultimate de la talilla alguien me la tendrá que explicar tiene que acabar flasheando el jacks en la parte superior lo estaban atrapando querían ir a por él lo podían cazar por favor ponme la repetición porque quiero ver la ultimate de la talilla y que alguien me explique que le estaba pasando por la cabeza fiesta mira la diferencia de oro antes giwu iba volando ahora el que va volando es toretto lo comido por lo servido lo comido por lo servido papá vamos a ver como gestionas esto ahora porque son ya 5500 de oro de ventaja es mucha ventaja para quantum freaks que tiene para cerrar el snowball en su mano lo tiene totalmente en su mano ojo el maokai que va a pegar una feichequeada criminal y se va a morir va a pegar una feichequeada criminal y lógicamente se va a morir mete un ultimate decente pero quien te va a hacer follow up amigos y no hay absolutamente nadie está llegando el jack ultimate de la talilla otra vez bueno va a dividir la pelea cuidado medio decente la zeri que salta por el otro lado intenta pegar está llegando también todo el mundo podría ser un 4 para 4 tiene que flashear el pedrusco de la talilla la zeri farmeando en el otro lado parece que no pueden seguir forzando se queda un 4 para 4 el atrox que no tiene teleport para moverse hacia esa zona le suda los cojones ojo el pedrusco de fiesta que es bastante bueno deja la h a 1 de vida muy tocadita muy muy jodida pero no puede seguir persiguiendo Nonshim así que al final acaba siendo un 1 por 0 en favor de Quantum Freak se queda el mismo Pit del dragón perdón del Nashor tenemos Pit Curasán mientras vemos la repetición fíjate aquí la ultimate de la talilla que es como para intentar obligarle a ir hacia abajo pero cuando te quedas muy lejos y luego follow up que no hay prácticamente nada luego cambian e intentan ir a por la Ashe la acaba matando finalmente pero el Varus sigue vivo tira la ultimate gana un poquito de tiempo sigue pegando se la suda y el Azir acaba limpiando de hecho acaba llegando el Atrox para pegar simplemente una Q y aquí vemos la repetición pillan a Silvi ultimate medio decente llegaba al teleport del Jack y dicen bueno espérate que igual esto se puede gestionar pero nada 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 absolutamente nada papá aquí vemos el Pedrusco que va a tener que flashear el Azir los Pedruscos están siendo buenos por parte de Fiesta pero aún así no es suficiente y cuidadito que se ha llevado el tercer dragón cuando Fricks está muy cerca de llevarse el alma Hextech muy muy cerquita papá la flecha en la cabeza de la talilla aún así se la tanquea y se va para atrás no le preocupa demasiado limpiando un poquito de la visión el equipo de Nonshin pero ya está la partida muy muy jodida en este punto muy complicada un minuto y 30 segundos y se está baqueando ya Quantum Freaks que fíjate madre de Dios el daño que ha hecho la Ashe también yendo su porte se la suda cuatro de los integrantes de Quantum Freaks llevan más daño excepto Kuz que lleva un tanque los otros cuatro van máximo daño de la partida buscando ya ir hacia la zona del dragón va a tener que salir a pelearlo Nonshin vas a pelearlo probablemente se te muera todo el mundo y se te acaba el game se te van a hacer alma Hextech probablemente Nashor también y se te va y se te va a acabar el game además con el asedio que tienen triple autoataker pues lo más normal es que te acaben tirando las torres bastante fácil vamos a ver esta es la última oportunidad que tiene el equipo de Nonshin solo le queda una chance y es esta así que bueno Pedrusco ojo la talilla que le ha quitado más de la mitad de la vida a la Ashe la Ashe que se ha asustado ha acabado tirando ulti vale ni tan mal vale 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 buena cazada aquí de fiesta que está intentando remar ha tirado una ultimate rara antes pero por lo demás está jugando bastante bien va a meter visión intenta meter de nuevo otro Pedrusco vale ha conseguido que la Ashe tenga menos de la mitad de la vida y que gaste ulti vale te mejora un poquito el setup vas a conseguir entrar por la parte de abajo poquito a poco vamos a ver si consiguen de alguna forma sacar esto adelante esta que quería meter un poquito de visión en el otro lado el Jax y también el Atro vamos a ver si los dos acaban tirándose a la pelea o intentan evitar simplemente que el otro vaya y que jueguen 4 para 4 si que viene si que se viene la Ashe que intentaba pokear un poquito al Rakan ultimate por parte de la talilla que es un poquito así así asá asá la verdad no muy no muy lista no muy no muy buena les están pokeando un poquito les están poco a poco echando de la zona se quiere esperar Sylvie va a acabar tirando el ultimate viene el Jax por la espalda cuidado que la del Jax puede ser buena la ultimate es bastante buena quieren meter el combo se tira con todo Jiu quieren ir directamente a por la Ashe van a matar al Varus la Ashe que podría caer también cuidado que van a matar a la backlane se va a quedar el maokai y el dragón por el otro lado bueno salvada 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 Nongshin que va a remarlo consiguen sacar la kill y los shutdowns en la backlane y además se van a acabar quedando con el dragón Sylvie va a conseguir robarlo bueno pues 5 segundos 5 minutos iba a decir 5 minutos más consigue vale 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 consigue ganar 5 minutos Nongshin consigue consigue ganar 5 minutos Nongshin ni tan mal vamos a ver la repetición el flanqueo del Jax era bueno la ultimate del maokai es bastante decente ya el Jax es que el Jax va a ser un problema gordo para la el Jax va a ser un problema bastante gordo para la backlane pero bastante bastante gordo si consiguen molestar o sea ya ni siquiera la Zeri tiene que ir a por la backlane la Zeri tiene que preocuparse de matar a la Zir el Jax yo creo que no sé si en este punto se ha llevado un shutdown bueno pero está muy cerca el Jax en cuando se termine el corazón helado yo creo que con lo que tiene de de Will ya puede cargarse al bueno cuidado que está en problemas Silvi lo podrían rematar ay mi madre Silvi otra vez a por uvas intentaba setear una posible pelea bueno van a ser 4 para 4 van a intentar tirarse ultimate por parte de Giu le pega una paliza ojo que podría ser buena esta está pegando de gratis la Zeri tiene que usar el cleanse venía el stun por parte de Giu y ahora viene tu padre ahora viene tu padre por el otro lado y te va a pegar una paliza y ya está los van a acabar borrando ay mi madre ideas de bombero coño pero que has ganado 5 minutos de gratis hijo que has ganado 5 minutos de gratis o sea es que se ve que Silvi está o sea Silvi se queda ahí porque está intentando baitear porque viene o sea ha usado no sé quién de cojones ha usado el portal y venían por la espalda y dice bueno baiteo tal no sé qué pero es que te matan antes de que llegue el resto del equipo el Rakan ha usado el portal ¿no? fíjate pero es que claro es que te pegan una paliza el Jax también usando el portal el Rakan también usando el portal y es en plan alguien puede ayudar al Maokai la Thalía limpiando la Wave claro es que cuando te quieres mover el Maokai ya está muerto es que esto ya esto ya no es ni culpa de Silvi esto ya no es ni culpa de Silvi porque está baiteando para intentar buscar una pelea con ventaja de números pero es que le están pegando al Maokai y esos dos acaban tirando el portal a Cuenca y la Thalía forma dándose la Wave y se la suda y se la suda tres cojones es que eso ya no ha sido culpa de Silvi si la call realmente era buscar ese tipo de peleas claro vamos a flanquear hombre porque al Maokai le están pegando ya cabrón tendrás que entrar no bueno pillamos los dos el túnel bueno pues claro nos ha jodido y la ulti de la Thalía cuando porque el Maokai es que el Maokai encima no tenía su ulti yo creo si no me equivoco el Maokai tampoco tenía su ulti o sea que ideas de bombero claramente ideas de bombero bueno ideas de bombero y encima no acaban de no acaban de ejecutarlo decentemente la Thalía que quiere limpiar en la parte de abajo al menos Nonsim sigue con vida hay mucha gente en el cementerio que puede decir menos que eso se queda con los golems de momento la rel quieren usar ese Nashor para intentar forzar un poquito más el equipo de Quantum Freaks es que yo no sé por qué también te digo yo no sé por qué no haces nada o sea yo no sé por qué simplemente no haces nada y esperas a la siguiente pelea por el por el Hextech si no haces nada la Zeri yo creo que si no te llega a los tres ítems se queda muy cerca el Jax te llega a los tres ítems también tienes un spot bastante mejor que el anterior o sea realmente solo tenías que no no hacer nada pero has a ver no ganado una pelea pero has gestionado la anterior pelea que era más complicada y has dicho espérate te has venido arriba has querido proponer otra otra pelea y te has cagado encima durísimo cuando realmente autoescaleas ¿por qué no ibas a hacer Tortuga hijo mío gana tiempo gana tiempo no un shimijo gana tiempo bueno pues ahora vas a tener que salir a pelear el Rakan no tiene Flash eso es un problema ¿cuánto le queda? en 30 segundos le vuelve igual sí ¿no? yo creo que sí en 30 segundos igual le vuelve necesita el Flash y el Jax también el Atrox no lo va a tener y el Varus tampoco eso puede ser importante vamos a ver el setup porque antes has ganado mucho setup gracias a la Thalía metiendo un combo ojo flechazo en la cara de la Thalía la Thalía que de momento aguanta ojo que viene la delirio por el Azir el Azir que tira la ultimate lo podrían acabar rematando gana tiempo con el cronómetro Peter que se va a morir el Atrox que hace lo que le da la gana va a conseguir la doble kill van a acabar matando a tres componentes esto que lo va a perder Nonshin que dice adiós con las manitas a los playoff no matemáticamente pero sí que se te pone complicado no lo siguiente porque van a haber cuatro victorias de diferencia entre Quantum Freaks que cierra los playoff y Nonshin que se va a quedar pues en esa en ese empate que siguen teniendo dos victorias tanto Brion como Quantum Freaks perdón tanto Brion como Nonshin como también DRX les están limpiando ya van a acabar terminando la partida el Jaxel solo que no puede hacer absolutamente nada intenta entrar mete el stun pero igualmente el Varus se lo quita con el cleanse y le sigue pegando sin problemas va a acabar ganando Quantum Freaks que con esto se pone ya muy muy de cara para ser el sexto clasificado y entrar finalmente a esos playoff contento Bull después de conseguir una victoria importante aunque evidentemente Quantum Freaks no esté pasando por su mejor momento de forma aún así consiguen asegurar esa victoria que le puede acabar dando los playoff Nonshin que realmente va a tener que despedirse de sus opciones lleva dos victorias en si no me equivoco son 12 partidos te quedan 6 partidos si en 12 partidos has conseguido dos victorias difícilmente en 6 vas a conseguir 4 o 5 que son las que necesitas 5 probablemente difícilmente va a pasar eso así que victoria muy importante para Quantum Freaks Quantum Freaks 2 Nonshin 1 Nonshin 1